Fonte Rocio, sí, claro, miren, para tener idea de las cifras de las estadísticas, por ejemplo, en el año 2018, más de mil medidores de agua fueron robados en diferentes lugares, en diferentes puntos de la ciudad. Luego, año 2019, un pico, lo que fue este año 2020 en el mes de mayo, y en los últimos 15 días, la verdad que hubo una ola de robos nuevamente de los medidores, que perjudica en primera ocasión, obviamente, a los vecinos, que se encuentran, aunque sea por algunos momentos, sin el suministro de agua, y luego, obviamente, a agua justamente a la empresa. Bueno, ¿qué pasó en los últimos días, Willy? ¿Qué podemos decir? Pico de robos en el año 2018, ¿y ahora qué está sucediendo? Bueno, como que de golpe salieron nuevamente a buscar medidores. Evidentemente, lo que nosotros suponemos que hubo alguien que le dijo, bueno, vamos a hacer eso. En realidad, nosotros siempre detectamos que se trata de un robo de poca monta, es decir, por ejemplo, hace unos días, tres, cuatro días, la policía atrapó a un par de ladrones, iban con un carrito de supermercado, tenían siete medidores arriba del carrito, tapados en la zona de Avenida Presidente Perón y Alsina. Los llevaron a la comisaría, dieron notificación a la fiscalía para que proceda como corresponde. Pero bueno, evidentemente, es posible en algunos casos desbaratar estas organizaciones. La justicia tendrá que llegar a quienes son los que reciben de los ladrones pequeños. El que acopia todo ese material puede ser un desarmadero, una fundición, porque en definitiva es el que obtiene el rédito mayor. Nosotros creemos que los que hacen el trabajo en la calle tienen un rédito mínimo. El valor del medidor es nada más que para medir agua, no sirve para medir gas, ni luz, ni sirve para otra cosa que no sea medir el paso del agua. Así que no hay ninguna razón para que eso se pueda volver a comercializar. Están todos identificados, tienen un número que es único. Por lo tanto, pensamos que lo que se busca es reducir algún elemento de metal de esos aparatos. Como un tipo de poder de reventa, digo, ¿a cuánto lo pueden vender en el mercado ilegal? Nosotros estimamos que no son más de 50 a 100 pesos por aparato. O sea que lo que habían, por ejemplo, rescatado el otro día la policía, esos siete aparatos no representan más de 500 pesos o menos incluso. Es decir, es un valor que realmente comercialmente no tiene ningún sentido, pero evidentemente a donde lo entregan, que es el lugar que realmente es el que se beneficia con esta operación, sin duda algún objetivo le encuentran a alguna parte de metal de los aparatos. A ver, aquí está la duda, no tienen poder de reventa. Ahora, ¿de qué está hecho justamente? ¿De qué materiales tienen los medidores de agua? El medidor en su mayoría es una aleación, o sea, es una mezcla de varios metales que en sí la aleación no tiene sentido fundirla porque no se logra ninguna separar los metales. Lo que nosotros pensamos es que lo único que le consideran como valor de reventa son las piezas que vinculan el medidor con las cañerías, que por lo general son cuplas, son abrazaderas de bronce. Puede ser que por rescatar solamente las abrazaderas necesariamente tienen que retirar el medidor entero. Pero bueno, el daño que ocasionan es importante, más hoy en día en que estamos en un periodo en que el agua es esencial para combatir la pandemia, y también el daño patrimonial a la empresa, porque nosotros obligadamente vamos a reponer ese medidor con un medidor nuevo, y el costo no es ese ínfimo que tiene en la reventa de los robados, sino es el costo real de ese aparato. ¿Y cuánto es el costo real? Y hoy el costo real está entre 3.000 y 5.000 pesos aproximadamente, depende del modelo y del tamaño del medidor. O sea que ese es el costo para aguas, aunque el rédito sea ínfimo para el que lo roba. Recuerdo años atrás cuando realizamos este tipo de informe, había algunos barrios que tenían este tipo de hechos más que otros. ¿Ahora en estos momentos? En este momento las zonas donde hemos detectado los últimos robos, en zona sur, de 27 de febrero, Boulevard Seguía al Sur, y en el barrio Bellavista, en la zona de 5 esquinas aproximadamente, también algunos en Echesorto, es decir, casi siempre fuera del área central donde hay menos medidores y donde también hay más movimiento de gente. Por lo general esta operación se hace de madrugada, cuando hay muy poca gente circulando en la calle, uno ve a una persona sentada contra la pared de una casa, que parece que no está descansando, en realidad a lo mejor está con una mano abriendo una caja de medidor y sacando el medidor. Lo que nosotros decimos en todos los casos es que la gente, por favor, cuando ve esas actitudes, llame al 911, porque se está cometiendo un delito, lo que hay que desbaratar es un delito. Una vez que puede actuar la policía, como pasó el otro día que detuvo a dos delincuentes, después vamos a ir nosotros a reponer el servicio y a reemplazar ese medidor. El récord de robos fue en el año 2018, más de mil, ahora en este 2020, ¿cuántos van? Y en lo que va de estos 7, 8 meses, llevamos unos 600, 700 más o menos, que no deja de ser un número importante para nosotros. Estimamos que después de cuando se toma conocimiento que hay algún tipo de detención, por lo general no vuelven a hacerlo, pero siempre es importante la colaboración que podamos tener de parte de los vecinos para llamar al 911 cuando ven una actitud sospechosa. Para reponer el servicio, digo, porque no están haciendo la atención presencial en el marco de esta pandemia. Cuando uno ve que se quedó sin servicio por el robo del medidor, casi siempre se ve una mancha de agua donde está la caja del medidor, puede comunicarse con nosotros al 0810-777-2000 o a través de nuestro portal de atención al usuario que es aguasantafesinas.com.ar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta es la palabra de Guillermo Lanfranco desde Aguas. Se ha incrementado en las últimas semanas, en los últimos 15 días, es por eso que retomamos con este tema, robo de medidores de aguas. Bien, Pedro, sí, acá hablábamos de lo que sucedía en el día de ayer, que lo contábamos con Evelyn Machaín de la cantidad que se habían robado en el día de ayer y eran 20. Impresionante. Y acá nos apuntan que generalmente eran 40 en un mes y ayer fueron 20 en un día. A mí no me deja de sorprender, Pedro, la poca ganancia que se le saca al aparato en sí. Recién lo contaba Lanfranco, pero me sorprende, sinceramente. Y además hay una cuestión, evidentemente, de zonas. Ahora estás en Barrio Parque porque justamente ahí está una de las llaves perdiendo. Pero hay una, a ver qué te parece a vos, una sensación, o por lo menos me ha generado a mí, de que se va robando por zonas. Por ahí roban 10 en un mes en Arroyito. Me acuerdo que el año pasado en Zona Norte había sido la principal víctima de los robos. No sé si eso puede llegar a pasar o tiene un registro de eso desde Aguas. Sí. Sí, efectivamente. La comparación para hacer lo que bien decía Lanfranco recién, que es en Zona Sur y en Barrio Bellavista, por ejemplo. Recuerdo que en el año 2018 los principales barrios donde robaron, si bien había algunos puntos de Zona Sur, también estuvo Villa Gobernador Galvez muy atacado. Y lo que es la Zona Norte, allí cerca de Barrio Sarmiento, también había muchos robos de medidores. Es que más, estuvimos constantemente con los vecinos en el periodo de un par de meses de ese año, justamente. Pero sí, lo que bien decía Lanfranco, es casi un robo de hormiga, de que van por la madrugada o en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es fundamental en la madrugada o primeras horas de la mañana más allá de la oscuridad? Es que uno en otro horario seguramente está utilizando el servicio de agua y esto automáticamente se corta el agua. Entonces también es una medida que toman los delincuentes sabiendo de que uno no va a salir a la vereda y observar que robaron el medidor. Totalmente. Bien, bien, ha quedado completísimo, Pedro, toda esta información que está conectada con la que veníamos hablando en el día de ayer. Y como decían recién las autoridades de Aguas, a hacer la denuncia o a hacer un llamado, obviamente, al 9-11 o a propio Alagún, puede ser, o a la empresa, para hacer estas denuncias en caso de ver algo sospechoso. Gracias, Pedro. Hasta luego. Bien, efectivamente, iba a cerrar, Pedrito, de esa manera. Bueno, muy bien, uno de los temas que nos ha preocupado también esta semana, cómo nos preocupa en el día a día el COVID-19, en cuanto a las cifras, seguimos de cerca, cómo va aumentando esa curva, porque estamos justamente en esos días y a la espera, bien... Gracias.